Va al puto por su mecha, no puede vivir sin ella Pasa por la minuta pa' comprarse una botella Luego da su barrio directo pa'l quemadera Donde fuman hielo y el dinero se hace un nomadero Y así pasan las horas, el vato sigue fumando No le importa que su esposa y su hijo lo estén esperando Se acaba el hielo, se termina el efectivo También se acabó el tequila y se largaron los amigos Mira su cartera y guacha que ya no trae nada Su vieja le está marcando y él rechaza la llamada Una, dos, tres, cuatro, cinco veces, las que quiera Buscan sus contentos pa' acostarse con cualquiera Llega a un domicilio confiado, estaciona el coche Lo recibe una mujer, con ella pasará la noche Y así se acaba el sábado drogado y disfrutando Su hijo y su esposa se quedaron esperando Ya mi amor, ya, no llores Ya viene papi en camino con tu medicina Tranquilo mi amor, tranquilo Ya va a pasar, ya va a pasar No llores, tranquilo, tranquilo No me gusta verte así, bebé Ya, por favor, ya, bebito Todo va a pasar No tarda en llegar tu papá Amanece y siente que el agave se lo va a llevar Quiere irse pa' su casa y en su cama descansar Se siente higo de la mente, ya no aguanta la male Ya la cabeza va a explotar, le se traga cuatro pastillas Abre lento la puerta, no lo vayan a escuchar Pero en la sala está su esposa y ella no para de llorar ¿Por qué llegas tan tarde? Y no empieces a chingar Pero es que... No te calles y no empieces a chingar Jamás la había tocado, nunca la había lastimado Ella no sabe que la metanfeta lo tiene enyerbado Se pregunta muchas veces por qué su vato ha cambiado Mejor va a dejarlo solo, ya lo tiene bien pensado Él entra a su cuarto, prende la TV y se acuesta Ella sangra de su boca, llora y respirar le cuesta Ella agarra su ojo, toma un bolso y se prepara Con lágrimas en los ojos y mucha sangre en la cara Sabes que yo ya me voy Ya te aguanté mucho tiempo Tus mamadas, pero ya vi que no vas a cambiar Yo eso no quiero para mi hijo Me voy y ya no voy a volver Y te quedas Tú solo con tus locuras Yo ya no voy a seguir más El día se torna gris, el vato pierde los estribos Secuelas del consumo de un veneno que es nocivo Idiota, ¿acaso tienes que yo voy a ser tu payaso? Le da una bofeta, baila, jala fuerte del brazo Ella le dice, déjame esto, ya no tiene caso Estoy sangrando mucho y tengo a nuestro hijo en los brazos Él pierde el control y le deja el pelo con fuerza Y atropieza y el mismo que para el suelo de cabeza El vato ve la escena, pero no está en sus cabales Su esposa revisa al niño y no tiene signos vitales Cegado, se va caminando desorientado Busca en los cocines, el cuchillo más afilado Regresa con su esposa solo para apuñalarla Uno, dos, tres, cuatro, cinco, solo pa' callarla La mujer murió mientras sus ojos lloraban Mirando muerto al hijo que ella tanto amaba Mirando muerto al hijo que ella tanto amaba No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.